amados hermanos buenas noches qué tal cómo están cómo se encuentran espero que estén bien por la gracia de nuestro amado dios amados hermanos para esta noche les traigo la palabra de dios en el libro de romanos capítulo 8 versículos 5 y 6 vamos a ver qué es lo que dios quiere hablarnos en esta noche que nos dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz amados hermanos vamos a orar para que sea dios tomando control absolutamente de todo amén vamos a orar gracias amado dios señor por esta bendita palabra amado padre te pedimos amado dios que en esta noche seas tú tomando control absolutamente de todo solamente tú señor conoces cómo estamos delante tuyo solamente tú sabes cómo está nuestra vida espiritual y te pedimos señor que en esta noche tu espíritu santo nos exhorte nos corrija nos convenza de pecado justicia y juicio amado padre revelanos tu verdad a través de tu palabra ayúdanos señor renueva nuestra mente renueva nuestro corazón haz que seamos nosotros mejores personas mejores hijos mejores padres mejor prójimo ayúdanos amado dios es necesario que tú intercedas en nuestra vida y que quites todo lo que tengas que quitar y que agregues todo lo que tú tengas que agregar gracias mi dios toda la gloria y la honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén bueno amados hermanos que es lo que dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra amados hermanos aquí hay algo muy claro muy claro y por la cual nosotros vamos a saber y identificarnos cómo estamos ahora mismo en la actualidad delante de dios en el versículo 5 dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu rápidamente nos hacemos una pregunta ahora mismo en tu mente ahorita en la actualidad en estos días está pensando hacer cosas para dios como orar estudiar la palabra practicar alabanzas o cantar alabanzas para él el deseo de ayunar el deseo de evangelizar cualquier obra para el reino de dios de repente también como servir limpiar la congregación donde asistes no lo sé pasa esos pensamientos por tu mente ahora en la actualidad o estás pensando más en cosas banales en cosas del mundo que son las cosas de la carne los deseos de la carne y cuando hablo yo deseos de la carne no necesariamente lo tenemos que relacionar o englobar todo a relaciones sexuales no los deseos de la carne también es ir y explorar y explorar el mundo tomar bebidas alcohólicas salir con los amigos sabiendo que esas amistades te van a incitar a hacer cosas malas sabiendo que andando con estas amistades no vas a escuchar ninguna palabra que te edifique ninguna palabra que te exhorte ninguna palabra que te anime y te alienta a seguir a dios en este caso y cualquier otros ejemplos más que ustedes puedan imaginar qué es lo que está pensando ahora más en tu mente en las cosas de la carne pensamientos de la carne o en las cosas del espíritu rápidamente y podemos darnos cuenta cómo está nuestra vida espiritual o también simplemente no podemos pensar en nada porque podemos estar más ocupados o preocupados por otras cosas no lo sé pero hermanos nuestra prioridad es pensar las cosas del espíritu y cuando hablo en cosas del espíritu me refiero a a tener una intimidad con dios a estar en oración a escuchar alabanzas a leer su palabra a estudiar su palabra a no dejar de congregarse a involucrarse en la obra de dios eso lo que yo me refiero cuando hablo a cosas del espíritu y qué beneficios tenemos con eso bueno aquí está en el versículo 6 que nos dice porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz toda persona que se ocupa más de la carne es muerte ya que se refiere con esto bueno si nosotros cumplimos los deseos de nuestra carne vamos a pecar y el pecado es sinónimo de muerte verdad y ahora si nosotros nos ocupamos del espíritu que no que es lo que nos nos va a dar dios a nuestra vida el ocuparse del espíritu es vida y paz la paz viene por parte de dios una persona que no tiene a dios en su corazón tendrá paz no una persona que no sirve a dios podrá llegar a tener vida eterna no y bueno y para recalcar sabemos quien el que da la vida eterna es jesucristo verdad jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados si nosotros creemos que realmente él murió en la cruz por nuestros pecados vamos a tener vida eterna porque la palabra de dios dice que la salvación es por gracia por medio de la fe la fe en quien en jesucristo en creer en él pero obviamente amados hermanos la fe se tiene que demostrar por tus obras si tú realmente crees en eso entonces demuestra tu fe porque su palabra dice que una fe sin obras es muerta de nada vale decir yo creo en dios yo creo en jesucristo que murió en la cruz por mis pecados y con tus obras estás demostrando todo lo contrario de nada te vale decir señor te amo señor tú eres mi todo gracias señor por esos alimentos gracias señor por la vida etc pero luego con tus obras que estás demostrando que solamente estás creyendo de boca para afuera nada más porque uno cuando realmente cree no solamente lo dice sino también lo demuestra su palabra de dios dice mi pueblo me honra de labios más su corazón está lejos de mí y eso pasa muchas veces de labios solamente honramos y decimos muchas palabras de bendición pero en nuestro corazón que hay nuestro corazón muchas veces está muy lejos pero muy lejos de dios porque porque estamos pensando en las cosas de la carne amados hermanos nosotros tenemos que auto analizarnos y reflexionar sabemos que muchas veces nos cuesta renunciar a eso que nos lleva a pecar nos cuesta muchas veces por más que nos queremos hacer los fuertes tarde o temprano volvemos a lo mismo y seguimos pecando entonces si nosotros sabemos que con nuestras propias fuerzas no podemos que debemos hacer acaso no es clamar a dios acaso no es pedirle ayuda a dios para que nos guarde para que nos cuide para que le interceda por nuestra vida porque nosotros no podemos y ya sabemos como dicen el versículo 6 porque el ocuparse de la carne es muerte nadie quiere morir nadie quiere morir jesucristo dijo que él vino a este mundo a dar vida y vida en abundancia en este caso nosotros tenemos que creer en jesucristo para tener la vida eterna debemos ocuparnos en las cosas que jesucristo ya nos dejó enseñado estando aquí escrito en la palabra de dios el espíritu santo te va a impulsar a seguir todas las enseñanzas y doctrina que jesucristo nos ha dejado pero si tú estás pensando más en las cosas de la carne no vas a lograr nada porque debemos acordarnos las cosas de la carne van en contra a las cosas del espíritu un ejemplo sencillo para poder comprender el espíritu quiere ayunar pero tu carne no quiere quiere comer tu espíritu quiere levantarse temprano a orar tu carne quiere seguir durmiendo un rato más tu espíritu quiere seguir buscando de dios estudiando la palabra o no dejar de congregarse pero tu carne dice hay que hacer otras cosas ya otro día vamos ya otro día estudiamos van en contra no pueden verse ni en pintura como se dice es como si fuera el agua y el aceite no se pueden mezclar el espíritu santo te pide cada vez más de dios y la carne te pide otras cosas vamos a orar amados hermanos gracias amado dios señor por esta bendita palabra amado dios te pedimos amado padre que tú nos ayudes nosotros somos conscientes de que tenemos muchos errores también somos conscientes señor que aún conociendo tu palabra no la cumplimos y te pedimos amado padre que tú nos renueves nuestra mente nuestro corazón y todo lo malo que pueda haber en nuestra vida que tu espíritu santo señor nos convenza de pecado justicia y juicio gracias mi dios toda la gloria y la honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que tengan una bonita noche un bonito descansar por favor no se olviden antes de dormir oren hablen con su padre amén dios los bendiga buenas noches